Pero eso no es un simple cartel publicitario, sirve de oficina para unas personas que se hacen llamar rescatadoras. Pues bien, nuestro compañero Eris Cerezo ha ido allí y ha podido hablar con ellas. Escuchen lo que le cuenta. ¿Qué significa la palabra rescatadores para vosotras y por qué utilizáis ese término? Pues estamos por aquí paseándonos hoy, cuando vemos que hay una pareja o una chica que va a entrar, pues nos acercamos, bueno, les ofrecemos otras alternativas. Es rescatar vidas. ¿Tenéis este local frente a la clínica que hay dentro de este local? Donde se dan cursos para gente que quiera ser rescatadoras, está el ecógrafo para las chicas que quieran ver su bebé. Este es el folleto que damos, historias sobre personas que estaban en esas mismas situaciones, los tipos de aborto que hay. ¿Vosotras sois médicos? No. Y esto igual no lo debería de hacer un médico especializado en el tema. Eso es, sí, sí, venimos con un médico. Cuando dices venís, venís porque aquí no está. Claro, no, él viene con la ambulancia vida, la ambulancia se queda abierta para que se vea y que se puedan hacer las ecografías. Al final es apoyar a una persona que sabemos que si se acerca aquí lo está pasando mal. No luchamos para que el aborto sea ilegal, luchamos para que el aborto sea impensable.